Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día Jesús, ¿cómo estás tú? Pues muy bien, aquí con las inquietudes de nuestra audiencia que nos han pedido que hablemos sobre ese tema tan interesante que hay detrás de las sociedades secretas en el mundo esotérico de Hitler. Y tú en tu libro nos has hablado que es una de las cartas de la luz y de la oscuridad y en este caso en la guerra de los dioses, 22 la guerra de los dioses. ¿Qué hay detrás de las sociedades secretas en la segunda guerra mundial? Bueno, pues como hemos hablado otras veces, las sociedades secretas tuvieron una parte muy importante antes y después de la segunda guerra mundial y por supuesto durante. Hablar de sociedades secretas antes de la segunda guerra mundial es irnos a un inicio de lo que son todas estas órdenes o entidades secretas o sociedades secretas. La más antigua de la guerra mundial es el priorato de Sion, el priorato de Sion, acuérdate que se dio a conocer realmente a través de la novela de Dan Brown el Código da Vinci. Hasta entonces prácticamente nadie había oído hablar de esta orden del priorato de Sion. E incluso hoy en día se tienen dudas de que la orden realmente haya existido o sea realmente una pura leyenda. El priorato de Sion clamaba, bueno pues que ellos tenían lo que era el origen de la sangre real. Que la sangre real pues es como, no te voy a hablar ya de la novela de Dan Brown, pero es la creencia de que María Magdalena llegó al sur de Francia embarazada de Jesucristo. Y entonces pues el enigma que había pues era la herencia sanguínea de Jesucristo. Esto es una creencia pues que se mantuvo por mucho tiempo y llegó hasta gran parte de la Edad Media e incluso era una de las creencias fundamentales de los cátaros. Los cátaros creían que bueno pues que Jesucristo pues tuvo descendencia, que llegó a Europa, al sur de Francia, que es donde se desarrollan sobre todo los cátaros en el sur de España y en el noroeste de España. Y que ellos tenían pues el enigma, el gran secreto de la continuidad sanguínea de Cristo. Bueno, esto es, ha quedado para nuestros días algo nunca aprobado, muy estudiado porque si ha habido muchos estudios sobre ello, pero no hay nada aprobado. Entonces pues esa es digamos la orden así o sociedad secreta más antigua que conocemos. Después, en el siglo XX pues ha habido algunas sociedades secretas tipo lo que se llamó la mano negra, que nació en la época la zona de Serbia, Croacia, y que fueron los autores del atentado contra el archiduque de Austria en Sarajevo, en 1914, que dio origen a la Segunda Guerra Mundial. A ellos se les relacionó mucho pues con Turquía también, cuando vino el golpe de los generales de Kemal Atatur y toda esta historia, pues que cambió lo que era la Turquía que se conocía entonces, entre una Turquía más moderna, pues también tuvo bastante influencia esta organización. Pero realmente cuando se dieron a conocer realmente fue durante el atentado de Sarajevo. Otra sociedad secreta que tuvo predominancia, pero sobre todo en el Medio Oriente, fue lo que se llamaban los Hassassins, los asesinos, Hassassins, Hassassins se llamaban. Y es un grupo pues que se supone que tenían unas creencias místicas muy importantes, pero que asesinaban, o como ellos decían, realmente hacían desaparecer o quitaban del medio, a personas que iban contra las ideas que ellos propagaban. Estos son los inicios. Después tenemos la Orden del Temple, que también fue una orden que tuvo en su época pues una cierta influencia. Después pasamos a lo que se fue, los Caballeros Templarios, que parte de esa Orden del Temple, pues da origen a lo que son los Caballeros Templarios, que también están sujetos a un gran misticismo por los 200 años que ellos viven. De los Caballeros Templarios, pues hay varias teorías que surgen, que dicen que son pues el origen de la masonería actual, la masonería que surge en el siglo XVII, XVIII, y que se basa en todas las teorías de los Caballeros Templarios. Otras órdenes importantes fueron Alistair Crowley, con su famosa Orden de los Caballeros del Amanecer Dorado. Como tú sabes, Alistair Crowley influenció bastante a lo que estamos hablando ahora de la sociedad de Tule, o sea, les influenció bastante. Y otras ya órdenes más adelante vinieron, pues los famosos Illuminati, que en teoría nacen en Baviera, y que hay mucha gente que cree que todavía pues existen y siguen rigiendo el mundo, para ahí pasar a órdenes más comunes, como son los Rosacruces, que siempre se le consideró una sociedad secreta, aunque hoy en día pues sus escritos, sus estudios, pues son, están disponibles. Y después tenemos hasta los masones, ¿no? Los masones que por muchos siglos fueron considerados una orden secreta. Hoy en día se supone que todavía no tienen los masones secretos, que no nos han sido revelados. Pero bueno, no sé qué secretos pueden ser esos, ¿no? Realmente, pues hay muchas especulaciones. De los Rosacruces, como yo te he dicho, yo estudié siete años con los Rosacruces, y los conocimientos secretos de los Rosacruces, pues hoy en día no son secretos ni son nada, ¿no? El punto fundamental, por ejemplo, que te puedo decir de los Rosacruces, y ahí podrías hablar más de esto si quisiéramos un día con un minero de Agustino, que fue un gran maestro de Rosacruz, aquí en Florida, pues es que al final toda nuestra vida no es más que una ilusión. O sea, eso es un concepto muy interesante, ¿no? Ya cuando en esa época, que al final todo lo que vivimos esto no es más que una ilusión. Con lo cual nos da ideas como las que yo describo en mi libro de Nick Bostrom, de que vivimos en una sociedad prehumana. O sea, la humanidad ya ha desaparecido. Y hay una sociedad, nosotros, después que todos nosotros, pues que nos están recreando. Están sencillamente tratando de aprender de todo lo que se vivió, y nos están haciendo vivir, están recopilando y haciendo otra vez que pasemos por algo que ya hemos pasado. Mira, son teorías todas complicadas, ¿no? Difíciles de aceptar por los conocimientos actuales que tenemos. Por los conocimientos actuales que tenemos. Pero bueno, volviendo a las sociedades que hoy en día más se habla, es, por ejemplo, del grupo Bilderberg. Y el grupo Bilderberg, pues, mantienen reuniones cerradas, discuten temas del futuro, económicos, políticos, sociales, donde realmente solo salen a la luz por declaraciones que a alguno de los miembros se le ha escapado, porque los miembros en el Bilderberg no son siempre los mismos. Siempre invitan a personalidades de diferentes países, hay un grupo que sí son los mismos, y otro grupo de diferentes países que van a tratar de aprender. Creo que es un grupo muy avanzado. Creo que sí tienen bastante influencia en lo que es el mundo. Pero yo sigo creyendo que todos estos grupos, Illuminatis, Bilderberg, Club de Roma, Rosacruces, Masones, en el fondo no son más que la punta del iceberg, del grupo real que maneja todo, que como hemos hablado en otra ocasión, es el grupo que se llama SCAN. SCAN es el gran grupo del que nadie sabe nada, que no sabemos quiénes son los miembros. Lo que hemos podido saber es que el comité ejecutivo son 22 miembros, 22 miembros, 11 europeos y 11 norteamericanos, de los cuales tenemos que, para ser miembro de este grupo, o tiene que ser europeo o tiene que ser americano. Puede ser chino, puede ser japonés, pero antes tienes que haber adoptado bien la nacionalidad norteamericana o canadiense, o bien una nacionalidad de la Unión Europea. Es la única forma que te permiten entrar en este grupo. Que te digo, el de 22 es un grupo hermético muy cerrado, y luego tienes el comité central, más amplio, de 74 miembros, donde ahí sí entran más europeos que norteamericanos, pero una proporción, y donde se admiten más a nacionalizados, es decir, un japonés, un hindú, que se hayan nacionalizado. Entonces, este grupo sí que controla todo lo que pasa en el mundo, sobre todo desde el lado económico, pero ten en cuenta que para controlar el lado económico, tienen que controlar la parte social, o sea, social y política. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este grupo? A este grupo no le interesan las guerras, o sea, es un grupo que cree que el crecimiento actual de la población pues es exagerado, o sea, que estamos a punto de alcanzar 8.000 millones de habitantes, y la población pues no puede seguir así, tanto para mantener, pero ellos lo miran desde el punto de vista un poco, como ahora vamos a volver a la sociedad de Tule con Hitler, en cierto modo también desde el punto de vista humanista. 8.000 personas, 8.000 millones de personas, no hay suficientes recursos en la Tierra para que 8.000 millones de personas puedan vivir decentemente. Eso está claro, eso lo vemos a nivel mundial, vemos la miseria que hay. Entonces, pues en cierto modo, la idea fundamental de ellos es que la población no puede seguir a estos niveles de crecimiento, que lógicamente, pues en la Tierra, si ahora vamos a llegar a 8.000, pues la Tierra no puede soportar permanentemente una población de más de 2.500, 3.000 millones de personas, y que aún así, pues los recursos son escasos, aunque hoy en día por la tecnología, pues los recursos cada día pueden ser más, más aceptables, a alimentación biogenética, en fin, cierto tipo de cosas, pero que la Tierra no puede satisfacer a 8.000 millones de personas. La gente se plantea, pues lo primero, crear una religión universal, una religión universal en la cual quepan los principios, sobre todo del cristianismo, principios básicos del cristianismo, porque acuérdate que el cristianismo, ya lo hemos hablado otras veces, es una doctrina de sometimiento, o sea, en el sentido, lo comentábamos el otro día, en el sentimiento de que, bueno, tú eres lo que eres, porque Dios te ha creado así, entonces tienes que aceptarlo, cuando en el 325, Constantino, acepta el cristianismo, como la doctrina oficial de la iglesia, es bajo el consentimiento, es decir, yo soy Constantino, emperador de Roma, pero soy emperador de Roma, por la gracia de Dios, porque Dios lo ha querido así, tú eres un esclavo, porque Dios ha dicho que en esta vida, pues tú vas a ser esclavo, y tienes que aceptarlo así, pero tu recompensa vendrá en la otra vida, es una recompensa de algo, que siempre va a venir después, pero mientras tanto aguanta el palo, el palo, mientras yo te doy con la vara, ¿no? O sea, entonces, es una religión, pues que este grupo considera, que puede ser central, para el desarrollo, de la futura política económica del mundo, otra premisa, pues si es un gobierno universal, ¿cómo se llega a ese gobierno universal? Se llega con el miedo, con el miedo, eso lo hemos comentado otras veces, que está escrito en mi libro de once, y es que eventualmente, ¿cuál va a ser ese miedo? Bueno, en el 2001, pues nos metieron un miedo tremendo, con los terroristas, o sea, el mundo nos cambió con los terroristas, ahora con el COVID-19, pues nos ha venido el miedo tremendo, de los virus, de poder morirnos, o sea, somos una sociedad, pues cada día que aceptamos más, las disposiciones que nos implementan, entonces eventualmente, se debe de llegar, a una situación, en la cual, nuestro próximo miedo, y ese ya será definitivo, y podría acelerar un gobierno mundial, sería el miedo, a los extraterrestres, que quisieran conquistar, entonces, eso podría unificar al mundo, si tú al mundo le dices, oye, que te vienen los extraterrestres, y todo eso, pues ya el mundo, estamos compitiendo contra algo, mucho más poderoso que nosotros, eso haría que el mundo, pues aceptara mucho más, las direcciones, que este grupo nos quisiera decir, y te digo, ¿cuándo va a llegar eso? Pues no lo sabemos, pero mira, en los últimos dos años, ya has visto que ya se han hecho públicas, todos los avistamientos, y todo eso, se han hecho muchos descubrimientos, se empieza a aceptar la realidad, y nos lo están enseñando poco a poco, de que los extraterrestres, están ahí, y existen. Esto tendría que ver con la desclasificación, que está haciendo el gobierno, especialmente la CIA, a donde están hablando, en diferentes gobiernos del mundo, que tienen archivos, que tienen todo este tipo de documentación, sobre la presencia de, posiblemente extraterrestres, aquí en la tierra. Pues sí, por supuesto, mira, acaba de salir, un documental, en Amazon Prime, que se llama, Close Encounters of the Fifth Time, Encuentros Cercanos en la Quinta Fase. Hasta ahora, solo conocíamos, cuatro fases. Ahora ya hablamos de la Quinta Fase. Tú de esto sabes más que yo, pero la primera fase, es el avistamiento, la segunda fase, es ver la presencia, de los extraterrestres, la tercera fase, nos la explicó Steven Spielberg, en su película, Encuentros Cercanos en la Tercera Fase, que es cuando se produce el contacto, con estas entidades, la cuarta fase, es, lo que se dice, la aducción, la toma, y cuando estas personas, de aquí, terrícolas, podríamos decirlo, pues entran en contacto, pero les meten en las naves de ellos. Y la quinta fase, que es la nueva fase, que se está poniendo en expansión, es, el contactar nosotros con ellos, que nosotros seamos capaces, de contactar con ellos. Porque, ¿qué nos indica todo esto? Pues que esta gente, según afirman en este documental, están como a mil años, de diferencia de nosotros, tecnológicamente. Es decir, están mil años más avanzados que nosotros. Entonces, imagínate, lo que sería para nosotros, siguiendo una evolución normal, mil años a partir de ahora. ¿Dónde estaremos nosotros? En cuestiones de conocimiento. O sea, si seremos capaces de ir a otras galaxias, de ser capaces de viajar a través del tiempo, o sea, quiero decir, del espacio físico en el tiempo. Estas civilizaciones, supuestamente, están mil años más adelantadas que nosotras. Entonces, pues nos vigilan, pero aparentemente, pues no interfieren con nosotros. Supuestamente empezaron a interferir con nosotros durante la Segunda Guerra Mundial, por el hecho de que habíamos desarrollado la energía atómica, y podría ser una energía altamente destructiva, y que les pudiera llegar a afectar a ellos. Porque ahí ya, pues ya es entrar en tu campo, de si están ya entre nosotros, si viven en un universo paralelo, al lado del nuestro, y entonces esas explosiones atómicas pudieran entrar dentro de su universo. En fin, son toda una serie de teorías. Pero, te digo, el gobierno este de Scam, lo que pretende eventualmente es crear un gobierno mundial, un ejército mundial, y la creación de un ejército mundial, lo ideal sería, pues, una amenaza externa a la Tierra. Entonces, pues esas son las premisas del grupo, que es ahora mismo el más poderoso, y del que nadie sabe nada. Nadie sabe nada de este grupo, porque cada vez que algo aparece en internet, o se publica algo, pues automáticamente desaparece. Como te dije, trataron de, crearon un grupo, que se llama igual Scam, que era un grupo supremacista blanco, de extrema derecha, aquí en Estados Unidos, pero, es como todo, todas estas cosas que nos cuentan extraterrestres, pues, tratan de desprestigiar a los extraterrestres, en el sentido de, pues, que no existen, ¿no? Toda esta famosa serie, que se llamaba V, de los reptilians, de los reptilianos, pues, son para hacerlo creer, que todo es una política de ficción, pero, están empezando a cambiar, el sentido, y eventualmente, pues, nos van a decir, que sí, que los extraterrestres existen, y que eventualmente, pudieran ser un peligro, imagínate, si, tenemos miedo a los terroristas, tenemos miedo a un virus, imagínate, si nos dicen, pues, que viene una, invasión, de, extraterrestres, pues, imagínate, todo el mundo, se lograría realmente, una unidad, porque ya el enemigo, no es tu vecino, o tu antagonista económico, el enemigo, viene de fuera, y no sabes quién viene, no sabes quién viene, no, porque una de las cosas, también, que se plantean, en este documental, ¿quién está dentro, de esas naves? ¿Qué tipo de seres son? Me explico, o sea, es, es cosas que nos hacemos la pregunta, pero no tenemos la respuesta, entonces, pues, el grupo este, que te digo, SCAM, es el grupo, pues, más poderoso que hay hoy en día, y no te creas que está formado, como te dicen, la, mucha gente, que son George Soros, o Bill Gates, no, no, o sea, son personas, altamente cualificadas, pero que mantienen un perfil muy bajo, y que nosotros no tenemos ni idea, de quiénes son, el grupo este, según mis estudios, y mis números, se forma, en, en 1974, 1974, aprovechando ese 74, ese, número tan importante, que, patrón, te digo, hemos podido descubrir, en numerología, y se forman en este año, y hasta el día de hoy, siguen ahí, conseguirán su objetivo, pues, yo creo que sí, es solo cuestión de tiempo, no sé si me entienden, nosotros nos estamos dando cuenta, como sapiens, lo vulnerables que somos, o sea, cuando vamos a hablar de Hitler, y vamos a continuar hablando, el miedo, nos, paraliza, o sea, nosotros el miedo, nos paraliza, como sapiens que somos, pues el miedo, nos paraliza, o sea, el miedo, pues el miedo a todo, el miedo al dolor, el miedo a la enfermedad, el miedo a lo desconocido, el miedo a que mañana, nos pueda pasar algo, entonces, vivimos paralizados, nos paralizaron, después de septiembre 11, nos han paralizado con esto del virus, y nuestra reacción es, pues una reacción, en cierto modo, de comprensión, hacia las medidas que se toman, y yo lo extrapolo, a una posible llegada de alienígenas, o de seres de otro planeta, o que están aquí entre nosotros, y son más avanzados, ¿cómo reaccionaría la humanidad? Primero con miedo, después con sumisión, a lo que nos dijeran, pues nuestros dirigentes, que era lo mejor para protegernos, entonces, pues después de todos estos grupos, que te he dicho, este grupo es, pues es el más peligroso, el más serio, en todos los aspectos, que en el fondo persigue, pues una solución, al problema del crecimiento de la población en la Tierra, la falta de recursos, y que busca, pues eso, el control de la humanidad, pero de una forma más racional, ¿esto vendrá? Pues sí, 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 claro que vendrá, ¿no? O sea, y es en cierto modo, creer otra vez, pues, en la teoría, del superhombre, quienes son estos 74 miembros, del comité central, 22 miembros del poder ejecutivo, pues son, superhombres, no hay duda, son gente, que tienen un nivel de conocimiento, más alto que el nuestro, controlan las finanzas, entonces, pues, eso es un superhombre, o sea, un superhombre no es el que es más alto, y rubio, y ojos azules, y más guapo, no sé, si me explico, un superhombre, alguien que tiene más control sobre los otros hombres, que es capaz de hacer cosas que otros hombres no hacen. Y en este caso, estás hablando de la parte de la supremacía blanca, y la búsqueda del superhombre, ¿qué es lo que buscaba Hitler? Hitler, bueno, volvamos si quieres a Hitler, lo que es la sociedad de Tule, la sociedad de Tule, es realmente, nosotros la conocimos a través de Ecker, que fue el que le introdujo en la sociedad a Hitler, acuérdate que Ecker también preparaba los discursos de Hitler, también le ayudaba a matizarlos, le asesoraba, y le daba mucha instrucción astrológica y numerológica, pero el gran fundador de la Orden de Tule es Rudolf von Siebontenburg, o sea, que es una persona que realmente nunca nadie ha oído, pero es el creador de todas estas ideas que se basan muchísimo, se basan muchísimo en todo lo que es, todos los escritos de Madame Blavatsky. Cuidado que la creadora de la Atlántida y la Lemuria, bueno, la primera vez que oímos hablar de Atlántida y Lemuria es a través de Platón, pero la que realmente lo desarrolla es Madame Blavatsky, con su sociedad de hiperbordia, o sea, ella es la que realmente crea el concepto del superhombre, es Madame Blavatsky la que realmente da, ella es protagonista de una de mis cartas, y en un próximo programa pues hablaremos de todas las teorías y de todas las ideas de Madame Blavatsky, que es una persona extremadamente inteligente, con unas ideas, bueno, es decir, locas o como quieras, pero era una visionaria, era una visionaria más para su época. Entonces, pues la sociedad de Tule se basa mucho en las ideas de Madame Blavatsky y creen que la sociedad de Tule, la ciudad de Tule original, ellos la posicionan entre Groenlandia e Islandia, que es la zona en que creían, donde se originó esta supuesta sociedad, que tenía como origen, pues, dar vida al superhombre. Ese superhombre sería un hombre, pues que realmente, cuidado, cuando estás hablando de superhombre, estás hablando de un hombre que no se siente amenazado por nada, no tiene temor a nada, es, como decía Hitler, aquel que tenga miedo a morir no merece vivir. O sea, los afectos familiares, las relaciones familiares, pues no pueden afectar a este superhombre. Se busca un modelo espartano, en el sentido de que los hijos son creados por la comunidad. El afecto familiar entre padres e hijos y eso pasa a un segundo lugar, porque los hijos deben de ser creados con la conciencia de ser superhombres. Entonces, cuando tú metes emociones como el amor y todas estas cosas, pues te limitan a hacer la capacidad. Si un padre y una madre tienen un hijo que les nace retrasado en Esparta, pues los mataban, los despeñaban. Hitler pone la eutanasia en Alemania, le dura como año y medio, no llega a dos años, porque ahí sí es una de las veces que la iglesia católica alemana se opone totalmente a la eutanasia. Pero hay bastantes miles y miles de jóvenes que son condenados a la eutanasia en la época de Hitler, aunque, como te digo, se frena por la presión de la iglesia. Entonces, estas sociedades de Tulley, como te digo, de Eckhart, le influyen a Hitler. Hitler ya su idea del superhombre estaba ahí, pero estas visiones le dan una idea más clara de lo que él quiere hacer con Alemania. Él quiere crear una sociedad de superhombres. O sea, que sean superhombres, que sean los dominadores del mundo, porque, como Hitler decía, las razas inferiores, en número, siempre van a ser superiores a las razas superiores, porque las inferiores no paran de crecer, tienen hijos por todas partes, se multiplican y siempre van a ser pobres. Entonces, deben de ser los esclavos del ser superior, en este caso, de la raza aria. Para volver a la raza aria, tendríamos que volver otra vez a Madame Blavatsky. Ella pone el origen de la raza aria en la sociedad de Tulley, que es donde se crea esta raza aria. Y de ahí se transfiere, pues, originariamente se cree que pudo estar, originariamente, antes de llegar ahí, a la India, por la India, se cree. Pero, de esto son todo cosas, pues, que realmente la información que tenemos es toda información más filosófica que científica. Pero partamos del hecho de que la raza aria se concentra en una época entre Groenlandia e Islandia. Acuérdate que los propios nazis tienen bases en Groenlandia. Es más, teorías todavía indican que después de la Segunda Guerra Mundial una gran parte de estos nazis pues se escaparon hacia la zona de Groenlandia y la Antártida. Entonces, pues bueno, tenemos evidencias. Hay muchos documentales sobre ellos. Algunos te aportan luz, otros te aportan más sombras que luz. Pero, ahí sigue el debate, ¿no?, de las sociedades secretas para crear este superhombre. Pero, yo veo este superhombre, te digo, sí, físicamente más dotado, pero más dotado no porque sea necesariamente más dotado, sino porque tiene un entrenamiento mucho más fuerte y ya desde niño pues los indican para que sean unos superdotados. Creen que la evolución va a continuar, que solo se debe de mantener lo que es la raza aria, en este caso, la raza del superhombre. y las otras razas deben de ser disminuidas y servir, no ya de esclavos, de sirvientes de las otras razas porque alguien va a tener que hacer la producción mundial. Y entonces, pues, estas razas menores, considerados para los supremacistas, se encuentran, bueno, pues, en el punto de partida, ¿no? Cuando hablamos de estas razas superiores y hemos comentado en otros programas el supremacismo blanco, sobre todo aquí en Estados Unidos, pues, cuando tú miras a estos supremacistas blancos, pues, ves de todo. o sea, ves algunos, pues, que parecen, pues, de origen irlandés, otros que pueden ser de origen italiano, hispano, o sea, hay de todo, no es un, no es una raza en sí, si tú los miras, la gente que entró al Capitolio o la gente que ves en estos mítines, pues, hay un poco de todo y al final, ¿qué es lo que les une? Pues, el odio, la creencia de que son superiores, pues, sin despreciar a nadie, tú ves unas presencias allí que dicen, bueno, y el nivel intelectual de esta gente, ¿dónde están? Pero, esa masa hace que se junten todos y que todos se sientan parte de algo, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que Hitler trató de hacer a través de la sociedad de Tule, de crear una raza superior en la cual él admitía, pues, a todo alemán que decía Ario que no tenía sangre judía y que podía ser parte de eso, ¿no? Porque tú ves alemanes, pues, no todos los alemanes miden un monumento, tienen ojos azules y son rubios, tú ves todo tipo de alemanes en las SS, pues, tú ves fotos y ves todo tipo de alemanes, si te vas al grupo gobernante de Hitler, pues, ves, por ejemplo, un tipo como Gehrig, un personaje bastante obeso, o sea, no sé lo que representaba de la raza aria, Gehrig, el jefe de la propaganda, era bajito, casi ni podía ver, era parte del engranaje nazi, ¿no? Entonces, es una, en cierto modo, una combinación de personajes, no necesariamente superhombres, pero que todos querían contribuir al nacimiento de ese superhombre. Y Hitler, pues, lo trata de hacer, como te digo, a través de esta sociedad secreta, que es Tule, y a través de, acuérdate que el misticismo que acarrean todas estas sociedades secretas, hemos hablado de la famosa espada de Longinos, ¿no? Que, que Hitler se la lleva, que estaba en un museo en Austria, y, y se dice que él se la lleva, ¿no? Pero, hoy se ha comprobado que la famosa espada de Longinos en Austria, pues era una réplica que el carbón, la prueba del carbono, la data del siglo VII, entonces, que no era tampoco la original, para nuestros espectadores que no sepan lo que es la lanza de Longinos, se supone que Cayo Longino era el guarda que se quedó con Cristo cuando estaba en la cruz, y entonces el cual le dio, le clavó la lanza para ver si él ya estaba muerto y lo podían bajar de la cruz. En la leyenda dice que Longinos estaba prácticamente ciego, que apenas veía, entonces, que lo que sale del costado de Cristo le caen los ojos y él automáticamente recobra la vista. Eso es parte de la leyenda. Entonces, queda también como una maldición, es que decir, Longinos al hacer eso y al clavarle la lanza al Redentor, pues queda maldito para toda la historia. Y entonces, pues él sigue vagando hoy en día por el mundo, siempre está vivo, nunca ha muerto, pero es un personaje maldito. Entonces, bueno, todas estas son historias, pero que Hitler creía en ellas, él se lleva la espada de Longinos, porque, como te digo, después se ha demostrado que la de Austria es falsa, o sea, no es necesariamente falsa, es una réplica, se supone, muy parecida a la original, una réplica muy bien hecha, aunque la historia nos dice que hay tres espadas de Longinos, o sea, tres lanzas de Longinos, creo, por el Vaticano y otra, pues por algún otro sitio, pero posiblemente las tres sean copias, o sea, sean copias. Entonces, llegamos que Hitler, bueno, pues busca el arca de la alianza y busca cualquier objeto, la Vera Cruz, acuérdate que la Vera Cruz pues ha estado pues en el ánimo de los cristianos por siglos y siglos, que es un trozo de la cruz en la cual Cristo fue clavado y la Vera Cruz, pues hay no sé cuántas Vera Cruz por el mundo, ¿no? Muchísimas y también acuérdate que Hitler ya cuando hablamos, estábamos hablando antes del tema de los extraterrestres, él creía que había otras civilizaciones fuera y creía que estaban escondidas en el centro de la Tierra. Es cuando él manda también una famosa expedición que trataron de llegar al centro de la Tierra. En fin, son muchas cosas que contribuyen todas estas sociedades secretas al nazismo, pero es lo que la gente necesitaba, es parte de la mística, no a la gente, como ya decían los romanos, hay que darles pan y circo. Y Hitler es lo que les dio al principio, les dio pan y les dio circo y es lo que le hicieron ser un gobernante altamente popular, pero altamente popular por mucho tiempo, como hemos contado aquí en la historia de Hitler en dos capítulos. Hitler sabe usar al pueblo alemán para su beneficio, pero a la vez logra que el pueblo alemán le vote masivamente, porque Hitler llega al poder democráticamente y de esta forma pues establece un régimen semiesotérico en algunos aspectos, porque el régimen nazi, todo el simbolismo nazi que hay, o sea, eso lo hemos visto en los desfiles nazis, en la esvástica, en todos estos monumentos, es un régimen que se basa sobre todo en los símbolos, la simbología nazi es brutal y entonces pues hace que eso llegue a la gente, la gente esos símbolos y se emocionan, ¿no? Cuando a ti te tocan el lado nacionalista, pues el sapiens es muy emocional, el sapiens es muy emocional, nos han dividido por países, entonces cualquier cosa que ataquen a nuestro país ya es un ataque personal y eso es sencillamente pues lo que logra hacer Hitler, ¿no? que bueno, pues es un ataque a Alemania, un ataque contra un símbolo alemán es un ataque contra Alemania y esa es la influencia pues de estos grupos ocultistas o sea, Hitler estaba siempre rodeado de su astrólogo, de su numerólogo, tenía un ministerio encargado de estas cosas, tenía mucha gente encargada de estudiar todos estos fenómenos porque creían que tenían una importancia vital y bueno, pues chocamos con el hecho de que hoy en el mundo actual pues la gente pues no tiende a aprender tanto en esta simbología pero sin embargo pues manipulan nuestra imaginación, manipulan nuestra forma de vida con todas estas cosas y sobre todo con lo que Hitler utilizó como método número uno, el miedo y esa es lo que vivimos en una sociedad en la cual tenemos miedo, hay miedo a todo, ¿no? Manuel, y en esta parte que se habla de los magos en la Segunda Guerra Mundial se habla de Aleister Crowley por parte de Inglaterra y se habla de los magos del Tercer Raid en este caso ¿qué tanto ese tipo de cuestiones esotéricas energéticas vinieron a jugar un rol definitivo en la culminación de la Guerra Mundial? Mira, todo ese tipo de personajes Aleister Crowley Aleister Crowley siempre ha sido un personaje muy enigmático, ¿no? estaba loco, era un paranoico, pero el tipo era muy inteligente, o sea, tú te lees cualquier libro, yo me he leído varios libros de Aleister Crowley porque él es un gran numerólogo, o sea, vamos a ser serios, él da un impulso importante a la numerología, él tiene un libro que se llama 777 que es un libro, bueno, pues, si no entiendes de esto, puede pensar, este tipo no sabe lo que está diciendo, pero te está diciendo hay muchas cosas y muchos números que tienen mucho sentido, sobre todo si no lo analizas, entonces, pues a él le utilizó el gobierno británico, eso no es duda, lo utilizó el gobierno británico, luego, pues, ha pasado la historia, la historia quizá, pues, como un personaje medio loco, medio maldito, pero a él lo utilizaron, a él lo utilizaron, le consultaron en movimientos, en días determinados, en expectaciones, él fue consultado, lo que pasa, que claro, ningún gobierno te va a reconocer eso, o sea, porque les quitaría credibilidad, si tu gobierno te dice, bueno, yo he estado consultando a un astrólogo, un numerólogo, te van a quitar credibilidad, dice este tipo, pues, vive en un mundo de ficción, pero si a Leicester Crowley, lo que pasa es que a Leicester Crowley se convirtió en demasiado oscuro, se le acusaba de satanismo, pero el satanismo es una cosa, pues, que históricamente a cualquier persona que opinaba un poco diferente de los dos más tradicionales, se le acusaba rápido de satanismo, o sea, el hacer predicciones, el hacer cosas, pues, no sé, no sé, yo te digo, yo he leído a Leicester Crowley y me parece un buen numerólogo, o sea, con cosas muy interesantes, con predicciones muy interesantes y, por supuesto, está claro que fue utilizado por los servicios secretos británicos en ciertas ocasiones. Los magos de Hitler, pues, Hitler estaba rodeado de magos, o sea, de videntes, de, estaban rodeados de lo que le sirvió, pues, al final de muy poco, ¿no? porque, como hemos aquí comentado anteriormente, hubo uno, yo leí una vez que le dijo, por favor, no invada Rusia, pero nunca se ha probado que fuera, y era uno de sus círculos de estos esotéricos, dice, está usted muy mal aspectado para invadir Rusia, pero el 22 de junio de 1941, pues, comete, como hemos dicho en otros programas, el gran error de su vida, ¿no? que es invadir Rusia, y tres millones de soldados alemanes, pues, invaden Rusia, dejan desprotegidas otras áreas, creían que a Rusia se la iba a comer, pues, como decía la famosa propaganda nazi, fue esto el 22 de junio, decían, en Navidad en casa, y justo en Navidad, como el 10, 15 de diciembre, es cuando las tropas rusas los frenan en Moscú, y ya de ahí los alemanes no avanzan más, es más, a partir de ahí ya solo retroceden, hasta como hablábamos el otro día, hasta Stalingrado, que es la batalla más sangrienta, quizá, de la historia de la humanidad, y donde son finalmente derrotados, y ya solo inician la retirada, y la retirada ya en todas partes, porque ya también habían entrado los norteamericanos en guerra, y los 43 desembarcan en Ancillo, en Italia, y ya empieza el ataque contra Filder, pues, por todas partes, y ya empieza a ver que, bueno, el ejército alemán es limitado, o sea, porque, además, muchos soldados mueren, entonces, no tienes como reemplazarlos, al final, tiene, pues, los niños estos de 14, 15 años, y que están defendiendo Berlín, porque ya no les quedan otro tipo de soldado, entonces, este es el gran error que comete Hitler, entonces, lo que te quería decir es, si esos magos, esos astrólogos, esos numerólogos que estaban a su alrededor, le dejaron continuar con esa locura, pues, de poco le sirvieron, desde mi punto de vista, porque eso es un punto clave, y te digo, yo solo he leído una vez, y no me acuerdo donde lo leí, que hubo uno que le dijo, Meifurier, por favor, no invada Rusia, va a ser el gran error, que le va a costar todo, pero dicen que Hitler, por supuesto, no lo escuchó, entonces, yo me imagino que él le dijo eso, y otros le dijeron, sí, sí, Meifurier, usted está muy bien aspectado para continuar con esta invasión, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la influencia de esta gente? Pues me imagino que como todos, ¿no? A todos nos gustan los halagos, y entonces, pues estaba rodeado por un circo de acólitos que le decían que todo estaba bien y todo le iba a salir bien. También es la influencia de eso, ¿no? Es, o bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Así somos los sapiens, ¿no? Nos encanta el halago en cuanto está tratando de hacer algo que puede ser un error, si en tu cabeza está está bien hacerlo, pues pasa a seguir adelante, ¿no? Te rompes la cabeza, pero dice, bueno, pues ahí lo hice, ¿no? Y creo que eso es lo que le pasó a Hitler con todo este grupo de asesores magos o astrólogos, como quieras llamarlos, que le rodeaban, ¿no? Pero tuvieron una influencia decisiva en la Segunda Guerra Mundial, en cierto modo, sí, porque Hitler los escuchó, quizás si no los hubiera escuchado, no hubiera hecho tantas locuras. ¿Me explico? ¿Por qué invadir Rusia? O sea, cuando... Desde el punto de vista, claro, ahora es muy fácil decirlo, pero Hitler tenía que haber consolidado Europa totalmente, acabar con Gran Bretaña y esperar unos años. Esperar unos años para recomponerse y entonces sí, quizás empezar una guerra abierta, pero hubiera hecho una guerra abierta con la ayuda de toda la Europa que había subitido. Pero como te digo, estas son cosas que ahora son fáciles de decir y analizar. Yo, como te he dicho otras veces, no creo que en la economía. La economía es quizás lo que hubiera pasado si no hubiera pasado esta cosa, pero tenemos que vivir con lo que ha pasado. Si no hubiera pasado es porque no iba a haber pasado, pero si hubo una segunda guerra mundial era porque era inevitable. O sea, no se pudo hacer nada para evitar la segunda guerra mundial, no se pudo hacer nada para evitar la muerte de los judíos, no se pudo evitar nada porque pasó. Si se hubiera podido evitar, quizás se hubiera evitado, pero en el fondo era lo que querían hacer. O sea, Hitler quería acabar con los judíos. Podía haberse evitado la matanza de judíos, la masacre, el holocausto. Pues no, porque pasó. Porque pasó, como hemos hablado en otros programas, el odio tan brutal que por 20 siglos tenían los judíos al haber matado al Redentor, pues era un estigma que había que quitarse los de los judíos. cuando el Redentor era judío, o sea, y ni siquiera los judíos mataron al Redentor, fueron los romanos, pero por 20 siglos se estuvo machacando esa idea y entonces, pues los judíos fueron sujetos de persecución en todo el mundo, o sea, en todo el mundo, en Europa, y en el Nuevo Mundo también, pero cuidado, sobre todo en Europa, porque se habla mucho de la expulsión de los judíos en España en 1422, pero 100 años antes habían sido expulsados de Inglaterra y 100 años atrás habían sido expulsados de Francia, o sea, era un tema que había que ir contra los judíos porque eso, te digo, habían matado al Redentor, lo habían crucificado y lo habían torturado, entonces, pues, su sangre cayó, pues, sobre todos ellos, es lo que siempre se ha dicho, su sangre, cuando aquí hablamos del racismo de la población afroamericana, cuando hablábamos de Martin Luther King el otro día, de 400 años de esclavitud y basada también en la Biblia, en que, en el Génesis 9, Génesis 9, versículos 20, 27, la maldición de Noé, pues, esto es lo mismo, esto es la maldición para los judíos que cayó sobre la muerte de Cristo, y todos son palacias, cosas que no existen, o sea, en la realidad, pero que cuando la gente se alza, pues, va diciendo esto, 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 otro, llega la peste negra, es que los judíos se han envenenado el agua, todos contra los judíos, es que, y es que no se morían judíos durante la peste negra, o sea, es que ellos eran inmunes, también se morían, o sea, se morían todo el mundo, entonces, siempre hay que buscarse una cabeza de tú, o alguien al que era grande, y, no se pudo evitar eso, porque el odio no era solo en Alemania contra los judíos, el odio era generalizado en Europa, es más, hoy en día, grandes historiadores te dicen que lo sorprendente fue que el holocausto se diera en Alemania, y no en Francia, porque en Francia el antisemitismo era muchísimo más grande, no sé si te acuerdas del famoso caso Dreyfus, o sea, que conmocionó a toda Europa, que fue condenado prácticamente solo por ser judío, ahora mismo, pues, se acaba de estrenar hace un año una película de Polanski, sobre todo este caso, oficial, y algo más, se llama la película, y es todo el caso Dreyfus, como le preparan todo, y en el fondo lo único que es, es antisemitismo, es antisemitismo, y detrás de eso de antisemitismo, pues sí, hay muchas de estas sociedades secretas, cuidado, hay muchas sociedades secretas que siempre ha sido un blanco fácil, los judíos, ¿por qué? Pues porque son muy pocos, si hoy en día miras la población mundial de casi 8 mil millones, pues apenas hay 15, quizá 16 millones de judíos en todo el mundo. Manuel, ¿qué tanto esas sociedades secretas hoy en día en el siglo XXI todavía siguen teniendo su influencia? Sí, la siguen teniendo, eso no hay duda, y como te digo, la más poderosa es esta de scan, pues que tiene influencia en todo, pero no conocemos nada. Pero hoy en día, más que nunca, no solo con las redes sociales, sino con la movilidad de las personas, las telecomunicaciones, pues estas ideas se nos imponen sin precisamente nosotros darnos cuenta. Poco a poco nos van metiendo nuevas ideas, y nosotros pues las vamos aceptando día a día, día a día, día a día, hasta que lo ves como una cosa normal. Y como te decía antes, si poco a poco nos van convenciendo que hay que ir hacia una religión mundial que tenga las bases del cristianismo, pero que acepte bases de otras religiones como la reencarnación, y le añades un cierto tipo de cosas, pues eventualmente irán calando en la gente, porque la gente cada día, si ves la población mundial, es más agnóstica, cada día, a medida que la educación avanza, pues ya las creencias en lo sobrenatural y todo eso, pues, van decreciendo, van decreciendo. Tú miras las existencias a las iglesias en Europa y ha caído una auténtica barbaridad. El único país que se conserva todavía fuerte en ese aspecto religioso, yo creo que es Estados Unidos, te hablo a nivel cristiano, y por supuesto lo que es el Islam. El Islam sigue muy fuerte y es también una cuestión de educación, porque a los niños, pues, los educan en las madrasas en muchos países, en sinagogas, entonces, pues, es lo que conocen desde niño. Y si tú de un niño le inculcas unas ideas desde pequeño, es muy difícil que tú se las saques de la cabeza en un futuro. Es muy complicado, porque no se entra desde la infancia, las vas aceptando como verdades, como cosas normales, entonces, bueno, pues, ahí están esas verdades, ¿no? creemos que Dios creó el mundo en siete días, cosas así, ¿no? Pero volviendo a la sociedad de Tule, ellos creían que los dioses habían creado el mundo, ya no hablaban de un dios, no es como yo me refiero en mi novela, una combinación de dioses, ellos no creían en un solo dios, creían una serie de dioses o energías que habían dado a luz al mundo actual que conocemos, ¿no? que conocían ellos en los años 30, esa era la idea de ellos, ¿no? O sea, no olvidos, por eso, Hitler nunca fue, como te digo, era católico, pero él nunca fue practicante, nunca creyó en nada, pero utilizó a la iglesia para llegar al poder, como te decía antes, cuando él pacta con los partidos cristianos, pues, para ser investido canciller, ¿no? Entonces, a través de esta sociedad, supo jugar sus taras, ¿entiendes? Como te digo, para llegar democráticamente al poder y luego, pues, implementar su plan, en cierto modo, el plan de esta sociedad, el plan de esta sociedad era, al final, pues, llegar al superhombre. Ellos sabían que el superhombre, pues, no era cuestión de una o dos generaciones, era una cuestión de mucho tiempo, pero eliminando a razas inferiores que quedaran sometidas a este ser superior que hoy en día ya vemos que puede ser real, hoy en día por la genética, tú puedes modificar a una persona ya antes del nacimiento y tú puedes crear un superhombre genéticamente, eso ya lo sabemos hoy en día que se puede hacer, hasta ahora la ética prohíbe hacer eso, pero ¿quién te dice que en 50 países pues no estén utilizando todos los conocimientos que se tiene hoy de genética pues para crear superhombres adoptando las características que ellos quieran darle a esta nueva persona? Y yo estoy seguro que eso existe, o sea, a mí no me cabe duda de que eso existe, no, o sea, lo que pasa es que no lo quieren hacer público porque ahí ya sí que estaríamos entrando en creacionismo dentro de el sapien, o sea, dando vida, creando una vida muy superior a la que realmente estábamos en el origen con, cuando la madre se queda embarazada, o sea, lo que va a dar ese niño pues puede ser muy, muy, muy diferente de lo que sería si está genéticamente manipulado. Entonces ya estamos manipulando la vida y no nos lo dicen pero todos sabemos que lo están haciendo, igual que lo hacen con animales pues lo hacen con personas. O sea, a mí no me cabe duda de eso, ¿no? Entonces, pues no sé cuándo en unas generaciones pues yo creo que eso será totalmente aceptable, ¿no? Y podrás tener un hijo a la cara. Si quieres tener un hijo deportista, bueno, pues vas a dar las características de un gran deportista que quieres tener un hijo con un gran nivel intelectual, pues lo vas a crear, lo vas a generar con esas características. ¿Cuánto tiempo se llegará a eso? Bueno, pues en los países, digamos, más industrializados, más altamente sofisticados, yo creo que hubo mucho en un par de generaciones y ahora sí creación de hijos a la carca, ¿no? En los países menos desarrollados, no creo que eso vaya a ser un tema por mucho tiempo, ¿no? Te digo, y más, si la población sigue creciendo a estos niveles, como te digo, el grupo este es que trata de que la población pues no crezca más de un cierto límite y eventualmente irla eliminando, pero no eliminando así a lo bestia a través de guerras o pandemias, sino que será evolucionada genéticamente o a través de los alimentos y que las personas pues no puedan tener más de un hijo. Entonces, si las personas no pueden tener más de un hijo, en dos, tres generaciones la población de la Tierra pues bajaría a la mitad. Es solo una cuestión de números, ¿no? Si es para que la población se mantenga, tú tienes que tener 2.1 hijos por familia, uno por el padre, otro por la madre y otro pues por alguien que muera, pero si tú solo tienes un hijo por familia, que es el experimento que trató de hacer China cuando solo se podía tener un hijo, pues si China no hubiera hecho ese experimento, pues la población de China hoy no sería 1.450 millones, sino posiblemente 1.900. Pero eso les ha creado también un desequilibrio brutal. que hay alrededor de 40 millones de jóvenes en una casadera entre 25 y 35 años, hablando de 40 millones, pues que no pueden encontrar pareja porque no hay suficientes niñas. Pues acuérdate que a las niñas al nacer las mataban, sobre todo en el campo, porque al solo poder tener un hijo, pues querían que a este hijo les ayudara en las tareas del campo. entonces eso ha provocado en China un problema generacional de hombres entre 25 y 35 años pues que no pueden casarse, están importando mujeres de otros países, hijos de estas, pero ya han visto que hace dos años ya China permite tener dos hijos o más, incluso, no han puesto el límite, pero sí han permitido dos. Entonces se han dado cuenta de que eso pues se ha llevado a un desequilibrio. Pero en el mundo nuestro, bueno, pues eventualmente si te viene un nuevo virus, ponte por ejemplo, que crea la esterilidad o la infertilidad y acabas con la fertilidad de las mujeres, o sea que después de un hijo no puedan tener más o que los hombres sean estériles, pues se conseguirá bajar la población en el local, no hay duda. Ya hablaba de esto Dan Brown en la novela Inferno, ¿no? En que, bueno, ahora tiene todo el rollo ese y al final es que querían provocar eso, ¿no? Que viniera infertilidad a nivel mundial y que la gente pues no pudiera tener hijos y así conservar la población a unos infeos más bajos. Pero en el fondo, pues este es el argumento de la mayoría de estas sociedades que van buscando lo que ellos llaman un equilibrio social. Y ellos buscan su equilibrio social en el fondo para ellos mismos y con las ideas que ellos predican. y eso es lo que buscó Hitler. Eso es lo que buscó Hitler, ¿no? Sobre todo con las razas inferiores. Manuel, hay una de las cosas que se habla mucho de la parte de Hitler y el nazismo que tiene que ver con la simbología de la suástica, el saludo con el brazo extendido. Se habla de que Hitler en los momentos que él daba sus discursos y se tomaba esas posturas tan raras que tenían que ver con las runas, esos movimientos así físicos para cautivar la energía de las masas. Y toda esa parte, hoy en día, por ejemplo, lo vemos que todavía existe la fascinación por ese tipo de ideas como el nazismo. ¿Qué tanto y bueno, el nazismo toma la parte de la suástica del hinduismo y toda esa simbología y toda esa parte de qué tanto hoy en día debemos de entender que en nuestra vida social están presentes esas sociedades secretas? Bueno, que están presentes, están presentes. Ellos tratan de mantenerse lo más escondidos posibles y que se hable lo menos de ellos, ¿no? Como te digo, aquí dentro de estas cosas pues hay gente muy seria, hay gente muy seria y estas sociedades secretas no necesariamente tratan de perjudicar a la humanidad, es su visión de las cosas como debe de ser para mantenerse. No sé si me explico, ellos que ellos no te hablan de matar, quitarse a media humanidad ya a través de una guerra o una pandemia, no te hablan de que la población humana eventualmente tiene que ser disminuida menos de la mitad. ¿Cuál sería el programa de eso? Bueno, pues el programa más fácil es la esterilización, como se ha hecho en muchos países bárbaros que se esterilizaban las mujeres y cosas así, pero eventualmente se podrá crear un fármaco que nosotros ni siquiera conozcamos, pues que como en la novela de Dan Brown se introduce en el agua o se introduce en la comida y que eventualmente provocarán esa esterilidad y esa infertilidad y hará que la población mundial prácticamente no tenga hijos. Aquí ¿te acuerdas de esta serie de The Handmaid Tale, el cuento de la criada? que no se sabe por qué todavía están en el tercer o cuarto año y todavía no sabemos por qué se provocó esa esterilidad en todo el mundo y las mujeres no pueden tener hijos, solo ciertas mujeres y entonces esas ciertas mujeres trabajan de esclavas sexuales entre comillas porque solo tienen relaciones sexuales con el amo una vez al año cuando están fértiles para ver si pueden tener hijos pero toda esa realidad que nos cuentan ya estas novelas esta ciencia ficción eventualmente será una realidad eventualmente será una realidad mira la ciencia ficción empieza como ciencia como dice la palabra y ficción algo ficcional pero nos vamos a lo grande de la ciencia ficción como Julio Verne lo que él veía como una ficción pues hoy en día es una realidad y hasta casi una broma entonces lo que hoy vemos en el cuento de la criada lo que hemos visto en 1984 un mundo feliz pues ya lo estamos viviendo y no queremos verlo quizá no se está viendo al nivel que se ve tan oscuro en 1984 pero esto es lo mismo esto es lo mismo o sea nos van creando eso y llega un momento en que pues a la mayoría de la gente pues no le importa porque la gente tiene bastantes problemas en su día a día para pagar su hipoteca o pagar su alquiler o ponerse comida o pagar el colegio de los hijos como para preocuparse de que si te quitan libertad libertad de que o sea que es la libertad Manuel ya para finalizar quizá la pregunta la inquietud más importante que queda detrás de todas estas guerras y lo hemos hablado en otras ocasiones que se busca detrás de todo esto hay quienes hablan que se busca la energía de las masas y del individuo es a través de este tipo de rituales y de prácticas que se puede conseguir sí por supuesto si estábamos hablando antes de Hitler de las manifestaciones tú imagínate la energía que había en una manifestación un desfile de 100.000 soldados todos tanto y rodeados de 100.000 personas con los brazos en alto la energía se transmite esa energía sea positiva o negativa esas emociones la gente la siente y es una forma de de hacerlo supuesto que es una forma mira antes de acabar como dice que ya se nos acaba el tiempo yo quiero hacer algo de numerología dar un aviso o sea a nuestros telespectadores de una fecha que acaba de pasar el viernes pasado fue el día 1202 2021 si pueden escriban esta fecha 1202 2021 como ven es un número palíndrome capicúa perfecto usted lo lee igual 1202 2021 que al revés 1202 2021 pero este es a la vez lo que se llama un número ambigramático es decir que lo lees igual de arriba abajo y de abajo arriba tú le das la vuelta al papel y lees igual 1202 2021 que si lo pones de este lado esto es un fenómeno que pasa muy muy pocas veces y que normalmente nos anuncia cambios puede ser positivo pero anuncia cambios yo le digo que lo apliquen a su vida porque es un número muy importante y que tengan mucho cuidado con decisiones que toman en este tipo de momentos porque yo si tú te acuerdas en este programa yo te dije hace un año que había que tener en cuenta la fecha 0202 2020 para mí es la fecha en que se origina el COVID más o menos todavía estaban se anunció un poquito después pero ya había pero esta es la fecha que lo marca este número palindrónico capicúa es lo que anunciaba el COVID yo cuando lo dije yo solo dije vienen cambios viene algo yo no sabía que era el COVID pero automáticamente vi que ahí había algo que ahí había algo entonces este 12-02-2021 también es un número muy preocupante un número muy preocupante entonces no sé pueden venir cosas vienen pedir cambios algo inesperado pero no te digo que pase mañana pero que es el inicio de un ciclo de algo entonces hay que andarse muy muy cuidadoso pues muy bien Manuel muchísimas gracias ha sido súper interesante esta intervención y quizá hayan más inquietudes para desarrollarlas en otros programas que nuestra audiencia nos están pidiendo más sobre estos temas y sí curiosamente este número ha llamado mucho la atención y la pregunta sería toda esa energía que se mueve en una fecha cómo se puede utilizar a favor o para neutralizar ese sería el punto que lo vamos a desarrollar en otro programa mientras tanto pues lo importante es entender que la numerología influye en nuestras vidas por supuesto te agradezco muchísimo Manuel y nos vemos a la próxima y nos vemos